Sigo pensando que es un poco atontado. Atontado no, gelipollas perdido. Colombo a su lado era un lince. Bueno, vamos a hacer las camas que son las doce. Pues ya que no me traes churros, podías hacerme la cama tú. Con 300 millones y me tengo que hacer la cama yo. Y desayunar pan migao de ayer. Vamos, hombre. Esto es una justicia. Gracias. 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 Conme. Ponte cómodo. Que ahora volvemos. Vamos al excusado. Sí, porque yo me estoy cagando. Pero coordinaria eres. A veces aprendes modales. Pero qué modales ni qué leches. Voy a entrar a cagar y no a pedirle excusas a nadie. Y ya me siento. Y miro pa' acá. Y miro pa' allá. Y ya. Y no te voy a dar la noche. Ya estamos aquí. Come. Perdona la tardanza. ¡Ay! ¡Qué agustito me he quedado! Bueno, chicas. ¿Qué tal el paseo por el zoo? Muy bien. Nos han gustado mucho los monos y los cocodrilos. ¿Y a ti qué es lo que más te ha gustado? Pues a mí dos preciosas gacelas. Adulador. No lo dirás por nosotras. Si lo dijeras por nosotras, diría una gacela y una foca. Vamos, chicas. Una gacela. Miríamos una gacela grande y una pequeña. Come. Eres un cielo. Siempre lo arreglas todo. Eres un cielo, come. Pero corto, vista. Bueno, chicas. Tengo que marcharme. ¿No te quedas otro ratito? ¡No! ¡Asesino! ¡Canalla! ¿Qué? ¿Ha intentado robar algo? Robar lo que ha intentado es asesinarme en la cámara de gas. ¿Pero cómo? Si no sabía que estabas aquí. No. Ya he tirado un peo debajo de la faldilla capaz de matar a un elefante. ¡Es verdad! ¿Cómo huele? ¡Huele a peo traicionero! ¡Qué olor! He visto muchas películas y muchas maneras de matar. A pistolas, a cuchillos, a golpes, a espadas. Pero matar a alguien a peo... La verdad es que es la primera vez que lo veo. ¡Se le habrá escapado el pobrecillo sin querer! Escapado sin querer, eso ha sido la conciencia, con alevosía y ensañamiento. Y ahora se ha ido a recargar el arma. Sí, dígame. Nosotras... Nosotras no. Debe haber un error. Ahora mismo vamos para allá. Nazaria, el director blanco dice que hemos sacado mucho dinero con avisa oro. ¿Dónde pusiste esa tarjeta? Un momento, que voy a por ella. ¡Ay, Dios mío! ¡Que no está! Ni el papel donde apuntamos la clave. ¡Nos han robado! ¡Mis 300 millones han volado! ¡Vámonos al banco! ¡Carma! ¡Y eso! ¿De qué banco se trata? ¡Banco de Bilbao! ¡De la calle Malasuerte número 13! Lo iré yo y seguiré la pista. ¡Si ya lo decía yo! Encima... ...bocamos la cuenta en martes y 13. ¡Y vestidas de amarillo! Bueno, chicas, yo las dejo. Cuando averigüe algo, vendré a decírselo. ¡Hasta luego! ¿Lo ves, Luchi? ¡Tanto ahorrar, tanto mirar la peseta! ¡Para que ahora se lo lleven otro! ¡Y se hartan de churros! ¡Nos está bien empleado! ¡Y este tío es lo que tarde en volver! ¿Será él? ¿Seguro que es él? ¿Y quién dice usted que es? ¡No más! ¡A mundio zapata! ¡De la policía de México! ¿Policía? ¡Pues sí! ¡Vengo siguiendo la pista de un ladrón que robó mucho por allá y ahorita parece que roba por acá y usa la misma táctica que el denunciado por ustedes! ¿Y a qué táctica se refiere? Pues no más, busca mujeres con pastas y solas y hace pequeños robos y luego echa publicidad de su agencia en los buzones y algunas le contratan y preparan el golpe gordo. O sea, que nuestro ladrón es... ¡Pa cojones zapatero! Zapata, señorita, no zapatero. Aunque yo estoy bien servido, los hay más huevudos. Perdón usted, nos referimos a nuestro detective y ladrón que se llama... ¡Pa cojones zapatero! ¡Pues seguro que sí! Le gusta presumir de macho. En México se hacía llamar Pancho Pichagorda. Pues a mí, a mí me quitó las bragas. O sea, que la violó. ¡Que no, coño, que no! ¡La escogió de la besilla de noche! Pues seguro. ¡Seguro que sí! ¡Ese! ¡Seguro que sí! ¡Dígale! ¡Dígale que pasen! ¡Yo intentaré pillarle el fragante! ¿Y dónde me escondo? ¡Aquí! ¡En la cámara negra! Aquí, aquí. Sienta aquí. Buena gana. ¡Bien dolente! ¡Vaya! Todavía no están arregladas. ¡Pase! ¡Pase! ¡Está abierto! ¡El acechino! Tranquilo, chico, que soy amigo. Amigo y un cuerno. Ya has cargado la batería y vienen a rematarme. ¡Bien! ¡Alto! ¡Arriba las manos! ¿Quién es Paco Jone? ¡Ese! ¡Digo usted que no! ¿Qué es ese? ¡Ese! ¡Pase! ¡Seguro que es él! ¿No? ¡Cózme! ¿Qué haces aquí? ¿Vení a buscaros para ir al cine? ¿Entonces? 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 ¿Para cojones el tour? ¡Ah, sí! Es que ya no me acordaba. ¡Bájese los pantalones! ¡Ese es el ladrón! ¡Bájese los pantalones! ¡Que se los baje, coño! ¡Y si no le vuelo los cataprí! ¡Bájese los pantalones! ¡Bájese! 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 ¡Ay! ¡Mi braga! Mi cartoncillo se ha convertido en braga. Esto es un milagro. ¿Un milagro? ¡Anda tira pa' comisaría! Y menos numeritos y todos a comisaría. Yo no, que a mí me asustan las comisarías. Pues vamos, venga. Ni yo tengo que me ponerme de tantas emociones. Fuerte, dilo el micro, hombre, dilo el micro. Claro, hazlo para arriba y dilo. Dilo ahora. Ya, ya está. No, dilo. Yo no. Dilo. Llevo dos años viniendo con la esperanza de estar contigo a solas. Dos años amándote en silencio. ¡Come! ¡Me estás tirando los tejos! Sí, Nazaria mía. Te estoy pidiendo que me ayudes a curar la herida que me... Me he hecho tirar el corazón. Pero qué cursí es. Pero estás guapo. ¿Sabes tú cuánto llevo yo? Esperando, esperando que me dijeras esto. Dos años, coño, dos años. Esperando, esperando que me inviteses a churros. Y claro, me he cansado de esperar. Y hace dos meses que me he echado un novio. Vaya, dos años esperando y cuando por fin me he decidido, me llevo una enorme calabaza. Pues también has acertado. Dos respuestas acertadas. A 25 pesetas cada una, 50 pesetas. Por lo menos no te cachondes, chica. Bueno, en ese caso me declararé a Luchi. Voy a buscarla. Anda, que no tiene morros el tío. Este busca la pasta. Pues va apañado. Hola, cariño. Hola. ¿Y mi hermana? ¿Dónde la has dejado? Rellenando los papeles de la denuncia. Vamos. No hay tiempo que perder. Nuestro avión para el Brasil. Sale dentro de dos horas. Pero qué listo eres. Lo que no entiendo es cómo le pusiste las bragas a Paco. Pues muy fácil. Le eché un spray por la regendija del coche. Y cuando se quedó dormido como un troco, le puse las bragas que dijiste que te había quitado. Pero qué vidorra nos vamos a pegar. Con los 300 millones. Todas las mañanas me vas a comprar una rueda de churros para desayunar. No, mamá, 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 Gracias.